La presidenta de la Junta de Andalucía realizará una visita oficial al Ayuntamiento de Algeciras en próximas fechas. Así se lo ha trasladado esta mañana el alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, en el encuentro que han mantenido en la subdelegación de la Junta en la comarca, en la calle Ancha. En la reunión se han puesto sobre la mesa diferentes proyectos de interés para la ciudadanía, el Hospital Punta Europa, el Conservatorio Paco de Lucía, los colectores o los planes de empleo. En cualquier caso, Susana Díaz tratará estos asuntos con el alcalde en esa próxima visita al Ayuntamiento. Un encuentro que irán perfilando la Andaluce y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que estará en la ciudad en visita oficial el próximo viernes 8 de julio. El vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía va a girar visita oficial y de trabajo al Ayuntamiento de Algeciras el próximo viernes para ir preparando todos los temas que hemos ido esbozando, que creo que hay pendientes de trabajar entre el Ayuntamiento y la Junta, entre la Junta y el Ayuntamiento, para la próxima visita oficial de la presidenta de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Algeciras. Es decir, va a ser una visita oficial previa y de trabajo, preparatoria de lo que será su visita por segunda vez, porque la primera vez fue no oficial, pero sí para dar el luto a la ciudad de Algeciras por el fallecimiento de Paco de Lucía y Susana Díaz, nuestra presidenta de la Junta, estuvo con nosotros aquella mañana. Esta sea una segunda visita de índole, de más trabajo, de más desarrollo de los temas que el vicepresidente y yo tenemos que ir ahondando y pues para mí, sin lugar a dudas, espero las dos visitas con los brazos abiertos. La presidenta ha conocido de primera mano una serie de cuestiones que él le ha planteado y que yo el día 8, concretamente, que vendré al campo de Gibraltar, también pues aprovecharemos tanto el Ayuntamiento como la Junta para ver técnicamente cada una de las actividades que él le plantea y de los programas que él le plantea. Veremos cuáles pueden avanzar, qué situación tiene y iremos desbrozando el camino para que ya se pueda producir una visita de la presidenta teniendo ya claro cuáles son las solvencias de cada uno de los temas, las actitudes que hay que tomar respecto de cada uno de ellos y, por supuesto, como saben, el alcalde ha sido muy insistente, lógicamente, porque tiene una agenda grande de actos y de actuaciones que pretende en el Ayuntamiento de Algeciras y la ciudad de Algeciras y el Gobierno de la Junta, como siempre, pues está dispuesto a oír a un alcalde representante de los ciudadanos, que además, en este caso, tiene también mucho que decir en otros campos, que también le oiremos con gusto. Cabe recordar que han sido muchas las ocasiones en las que José Ignacio de la Andalucía ha invitado a la presidenta de la Junta al Ayuntamiento para abordar diversas cuestiones. Invitación que finalmente ha aceptado Susana Díaz y, aunque no tiene fecha, el Gobierno andaluz prepara, a partir de esta misma semana, esa visita oficial.